Despertar es un milagro de Dios. Descubre con nosotros la obra redentora de nuestro Creador y las poderosas formas en las que Él interviene en nuestras vidas todos los días. Mi vida en tus manos. Descubre cada mañana el propósito de Dios para tu vida. ¡Bienvenido! Un saludo muy especial de parte de Miguel Páez, su servidor. Dios les bendiga. Hoy 9 de febrero quiero hablarles acerca de Aceptando el Llamado. Segunda de Corintios 5, 14, 15 nos relata de la siguiente manera. El amor de Cristo nos constriñe y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. En ocasiones se me acercan personas para decirme que creen que Dios las ha llamado al ministerio. Me preguntan, ¿cómo puedo tener la seguridad de que Dios está llamándome a servirle? Por supuesto, hay muchas cosas que suelo decirles, como la necesidad de que identifiquen sus dones espirituales y de que sirvan en el lugar en que se encuentran mientras desiernen la voluntad del Señor. No obstante, la evidencia más contundente de que supuestamente tú debes servir a Dios en una tarea determinada es que sientas en lo más profundo de tu ser una increíble compulsión de hacerlo. Te sientes obligado a entregar su vida al servicio de Jesús y eres incapaz de imaginarte haciendo cualquier cosa que no sea vivir para Él. Entonces, si le preguntas al Padre si te ha llamado a predicar el Evangelio o a servirle de una u otra forma, considera si hacer alguna u otra cosa es incluso una opción para ti. Sin duda puedes tener dones en otras áreas, pero si descubres que tu motivación interna está en servirle y dar a conocer a otras personas en nombre de Jesús, entonces sí, Dios está llamándote. Quiero invitarte a cerrar tus ojos allí donde estás y oremos. Jesús, con todo lo que me has dado no puedo concebirme haciendo algo diferente a vivir para ti. Digo sí a tu llamada. Guíame en servirte. Amén. Dios nunca te olvida. Es fiel y amoroso. Su paz está presente en todos tus momentos. Mi vida en tus manos. Te esperamos mañana muy temprano para animarnos y levantar nuestro ánimo y amor con Dios. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!